Ricardo Meliani, soy integrante de la comunidad, prácticamente desde su inicio, igual que Nilda. Y bueno, muy contento acá, a pesar del día, trabajando a full, esperando la celebración a las 18 horas. Y bueno, no sé qué más querés. Felizmente bajó el agua, ¿no? Ayer estuvieron inundados. Sí, sí, ayer teníamos que entrar con bote, hoy ya no, hoy ya podemos entrar con canoa. Pero bueno, como estamos siempre, cada vez que llueve se inunda parte de la capilla y el colegio que está en la otra cuadra. Pero bueno, seguimos luchando, el agua no nos frena, venimos para la vereda o con bota y llegamos. Nilda, ¿qué te acordás de la historia de esta capilla? Que estás desde sus inicios. ¿Cuánto hace que existe? Y 20 años, 20 años. O sea, yo estuve en la iglesia desde cuando estuvimos con Padre Mancuso, de allá, y nos venimos acá. Acá ya se empezó con el Padre Gaby a hacer, ¿cómo se llama? A edificar, a construir. Con el Padre Gabriel Barro. Con el Padre Gabriel Barro se empezó a construir ahí, como ves todos que estamos, que de a poco, de a poco, toda la gente, todo el barrio nos está ayudando también, gracias a toda la gente del barrio que colabora bastante con nosotros, haciendo rifas, haciendo el 7, el canasto que se hace todos los años, ¿no? Pero todo bien, todo bien. Y lo maligno es porque todos los 7, todos los meses de agosto, 7 se pone un tiempo así feo, pero gracias a Dios nos da el lugar para poder festejar el 7 de agosto, la fiesta. Para de llover, no llueve más. Hay recuerdos también para otro sacerdote que fue el iniciador, ¿no? Ángel. Sí, el Padre Ángel Mancuso, que fue el que previó todo esto, que a mediados de, con rifas y muchos sacrificios, toda la gente del barrio colaborando, se compró el terreno y, bueno, las instalaciones. Después se fue modificando, pero él quería que haya una capilla en el barrio, por eso San Cayetano, es un barrio trabajador, no tiene capilla. Y bueno... Por eso el nombre, digamos, porque es un barrio de trabajadores. Un barrio de sí, humilde, de trabajadores, en la mayoría, entonces, por eso tiene esa importancia. ¿Su nombre, vecino? Hugo Díaz es mi nombre y también formo parte de la comunidad y del grupo de hombres que le ponen mano de obra a esta comunidad también. Están trabajando con el nuevo muro, el cerramiento de la capilla. Trabajamos, sí, está hecho desde el mes de abril, con esfuerzo de la comunidad y, bueno, mediante eventos, campeonatos de truco, alguna lotería familiar que se fue haciendo, juntamos los fondos para hacer el paredón y así vamos haciendo mejoras en nuestra capilla. También tenemos que invitar, aparte del festejo de la misa del día 7, hoy a las 6, el 30, que se hace la fiesta de las patronales. El 30 de agosto se hace, el día domingo se hace la fiesta de las patronales. No iban a ser el domingo 9, pero hay elecciones. Hay elecciones, eso nos fue complicando y luego el día del niño también, que la familia necesita estar junta en su casa. O sea que la fiesta patronal va a ser entonces... El domingo 30 de agosto, después de misa, misa 11 de la mañana y luego la fiesta patronal con eventos, va a haber locro y, bueno, algún número de artistas invitados que siempre colaboran con nuestra capilla. Bueno, Nilda, con los chicos, con los jóvenes, están preparando la tradicional estampita con las espigas de trigo, ¿no? Sí, como todos los años. Esperemos, y a cada persona se le va a entregar una estampita de trigo cuando le entregan a cada misa, ¿no? Bueno, falta la bendición del padre Gustavo Esteche, que es el cura párroco. Sí, sí, el cura párroco y nuestro guía espiritual, que él lo está esperando en la parroquia. Recién se retiró, pero bueno, ya fue a cambiarse y volvía. Un gusto enorme visitarlos. ¿Cómo está hecho este San Cayetano en la pared? Este San Cayetano está hecho en la pared, como ustedes ven, que está de... Todo con retazos de cerámica, ¿no? De cerámica y aparte todo de vidrio, ¿ves? Hay vidrio. Allá vieron ustedes también la parte de aquí. ¿Vieron un taller de una profesora? Viene una profesora a enseñarnos una vez por semana, viene. Ahora está de vacaciones, no sé si vendrá el mes que viene, ya no sé. Está los miércoles. ¿Lo hacen ustedes con el asesoramiento de la profesora? Con ella, sí. Con ella se mueve. Felicitaciones, muy lindo, ¿eh? Aparte también acá funciona una copa de leche también, ¿eh? Vienen más de 100 chicos, vienen a la copa de leche. Vemos que este trabajo se va expandiendo por el resto de la capilla también. Hay toda una pared completa, ¿no? Toda una pared completa. Ese trabajo que está allá, que ustedes lo vieron, nos llevó cuatro años para hacer eso. Y este ya lo hacemos nosotros, sí. Leopoldo Lugones y Peyró. A la vuelta, en la reja, a la vuelta de la media ocho.